1, 2, 3, 4 Piensa en mí Si tienes ganas de llorar Piensa en mí Ya ves que venero tu imagen divina Tu mar o la boca que siendo tan niña Me enseñó a pecar Piensa en mí Cuando sufras Cuando llores También piensa en mí Cuando quieras Quitarme la vida No la quiero Para nada Para nada Me sirve Sin ti Si tienes un hondo penal Piensa en mí Si tienes ganas de llorar Piensa en mí Ya ves que venero tu imagen divina Tu mar o la boca que siendo tan niña Me enseñó a pecar Piensa en mí Cuando sufras Cuando llores También piensa en mí Cuando quieras Cuando quieras Quitarme La vida No la quiero Para nada Para nada Si tienes ganas de llorar Sin ti Gracias por ver los Ah, 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 ah